Muy buenos días, soy María Cristina, mi canal como tejer en dos agujas. En la clase de hoy vamos a ver este calado perfecto, precioso. Yo lo tejí pensando en una blusa vaporosa. En la parte de abajo le hice un par de carreras en revés. Los bordes quedan perfectos, el de arriba, el de abajo. Este calado lo tejí con unas agujas 8 americanas, es lo mismo que unas agujas 5 milímetros. No es reversible. Por el lado del revés, en mi aguja tengo montados 21 puntos, que son los necesarios para hacer 3 diseños. Empezamos el primer punto, ya sabemos, lo vamos a tejer en un punto derecho, solamente por esta vez. Y después lo vamos a pasar sin tejer. Luego empezamos a tejer todos los puntos que tenemos en la aguja en un punto revés. Hacemos así, hasta que no nos quede, sino uno solo en la aguja, que es el borde. Y en la primera carrera lo vamos a tejer en un punto derecho por la parte de atrás. Siguiente carrera, que es el borde, lana al frente, paso un punto sin tejer. Vamos a hacer lo mismo que en la carrera anterior, y es que vamos a tejer todos nuestros puntos en un revés. Carrera número 1, el diseño de la puntada. Pasamos la lana al frente, el primer punto por debajo de la lana. Tejemos un punto derecho, una lazada, dos puntos juntos en punto derecho, tomados por la parte de atrás. Y nada más. Vamos a repetir, un derecho, una lazada, dos puntos juntos en punto derecho, por la parte de atrás. Otra vez, un derecho, una lazada de izquierda a derecha, dos puntos juntos. Yo tomo los dos puntos, así, paso la aguja a la parte de atrás, tomo la hebra y un derecho, lazada, dos puntos juntos atrás. Me quedan en la aguja dos puntos, y voy a tejer un derecho y un derecho de borde. En la segunda carrera, paso la lana por punto sin tejer, y desde este momento, hasta que no me quede, sino uno solo en la aguja, lo vamos a tejer en un punto revés. El último punto, ya sabemos, lo vamos a tejer en un punto derecho. Tercera carrera, por el derecho, lana al frente, paso el punto sin tejer, dos puntos derechos, uno y dos. Una lazada, dos puntos juntos en punto derecho, tomados por la parte de atrás, y cuatro puntos derechos, uno, dos, tres, y cuatro. Hemos terminado dos puntos juntos, me quedan en la aguja seis puntos, y voy a tejer una lazada, dos puntos juntos en un punto derecho atrás, tres puntos derechos, uno, dos, y tres, último punto en un derecho, la carrera número cuatro, paso, y repito lo que hice en la carrera número dos, y es tejer todos los puntos en un revés, todas las carreras por el lado del revés, todas las carreras pares, siempre en esta puntada, las vamos a tejer en un punto revés, último punto en un derecho, quinta carrera, pasamos el primero por debajo de la hebra, tres puntos derechos, uno, dos, y tres. Y empiezo lo que yo repito para todo lo que voy a hacer en el ancho de mi puntada, una lazada, dos puntos juntos en punto derecho, atrás, cuatro derechos, dos, tres, cuatro, se acabó el primer diseño, repito, la lazada, dos puntos juntos en punto derecho, cuatro derechos, uno, dos, tres, y cuatro, esto es lo que yo repito para todo lo que voy a necesitar para la cantidad de puntos que yo tengo montados en mi aguja, me deben quedar cinco puntos y voy a hacer una lazada, dos puntos juntos en un punto derecho, atrás, dos derechos, uno, dos, último punto en un derecho, sexta carrera por el revés y me acuerdo es una carrera par por el lado del revés, por consiguiente la voy a tejer toda en un punto revés, el patrón completo de la puntada, ya lo hicimos, pero yo creo necesario repetir un poquito de cada una de las carreras para que se vea como más terminada la puntada, tejimos en la primera carrera, un derecho, una lazada y dos puntos juntos, derecho, atrás, otra vez, derecho, la lazada y dos puntos juntos, derecho, atrás, una vez más, estamos repitiendo la carrera número uno, derecho, lazada y dos puntos juntos, derecho, atrás, en la segunda carrera de repetición, vamos a tejer todos los puntos en un revés, muy fácil, y así terminó la carrera número dos, recordemos la carrera número tres, paso el primero, dos puntos derecho, uno y dos, estos dos puntos no forman parte del diseño, es el cuadre de la puntada y lo que forma parte es lazada, lo que yo repito, dos puntos derecho, atrás y cuatro derecho, uno, dos, tres y cuatro, una vez más, lazada, dos puntos derecho, atrás y cuatro derechos, uno, dos, tres y cuatro, cuatro, cuarta carrera, ustedes se acuerdan, en un punto revés, último punto en un derecho, quinta carrera, paso la hebra por encima, paso el punto sin tejer, tres puntos derecho, uno, dos y tres, estos tres puntos no forman parte del diseño, sino el cuadre de la puntada, una lazada, dos juntos atrás, cuatro derechos, uno, dos, tres y cuatro, la sexta carrera por el revés, ya saben que se teje toda en un punto revés y hemos terminado con la repetición de el patrón y ya se ve perfectamente como van saliendo las líneas simétricas perfectas, hemos terminado este patrón, por favor se suscriben para que lleguen las notificaciones de youtube, compártanlo y muy pronto nos volvemos a encontrar.